Lo decíamos y lo confirmaba el propio responsable del área de transporte de la Municipalidad de Córdoba, el señor Julio Weisman, ¿no? Aumenta el boleto del transporte urbano de pasajeros, ¿por qué? No porque lo aprueba el Consejo Deliberante, sino porque se le saca el subsidio del 10% que venía poniendo plata, que venía poniendo cerca de 130 millones de pesos aproximadamente al año la Municipalidad de Córdoba. En realidad cambia de cajón, cambia de billetera, la Municipalidad continúa poniendo el subsidio, pero en vez de ir a los usuarios, se lo da a las empresas con el pretexto de que no aumenten las tarifas, digamos, pero en la práctica van a recibir este subsidio directamente las empresas, así lo explicaba el responsable del área. Aumenta porque ya el costo era 9.15 desde... Pero el usuario pagaba 8.20. El usuario pagaba 8.32 a raíz de un subsidio que la Municipalidad otorgaba. Y lo quita. Ese beneficio pasa ahora de dejar de la demanda y pasa a la oferta. ¿Pasa a los empresarios? Pasa a los empresarios a efecto de no incrementar. No nos olvidemos de que en todo el país hubo incrementos de... Yo estuve chequeando en realidad en toda nación. Los incrementos más bajos fueron del 32, 40%. Y lo que nosotros decidimos con el Intendente, por supuesto, a la cabeza, es que esa decisión final nosotros la tomábamos a partir de que no incrementemos tarifa, cumplir que haya un solo incremento anual, que en periodos inflacionarios, como lo que está ocurriendo ahora, se hace muy difícil. Entonces nos pareció que lo mejor para eso era dejar tarifa 9.15, que la gente tenga, como usted dice, un boleto a 9.15, tarifa plena, que es un 10%. Para el usuario, usted está bien la explicación que usted hace, pero para el usuario a partir de mañana aumenta el boleto del transporte urbano. Aumenta a 9.15, sí señor, es así. Yo también quiero premiar en ese sentido a las empresas, porque no nos olvidemos que el subsidio no se recibe diariamente, lo van a recibir mensual. Ellos tienen un boleto diario y cobran diariamente. Entonces, para ello también hay un costo financiero implícito importante de recibir este subsidio municipal y nacional una vez al mes, pero lo aceptaron en el entendido de que la verdad que la gente está teniendo costos altísimos en todos los servicios públicos, en todo lo que está pagando, no solo de tarifa o de servicios, sino en los costos del supermercado, de la vivienda en general, con lo cual nos pareció la mejor salida posible para que incrementemos realmente el costo de la tarifa una vez al año y veremos si será en noviembre o diciembre. ¿Podría haber otro aumento en los próximos meses? Pero si le estoy diciendo que va a aumentar solo el 10% para la gente. La empresa ya recibe 9.15, entonces la empresa no va a tener incrementos de tarifa, solo va a tener este subsidio mensual que vamos a otorgar por 5 meses y luego veremos cómo se movieron los costos para ver en noviembre qué hacemos con la tarifa. Siguiente de la mañana con 11 minutos. ¿Quedará acá esto? ¿Será para apasivar un poquito los ánimos de las empresas, pero finalmente habrá otro aumento del boleto? Hoy se hizo en el Consejo de Liberantes, era una caja de resonancia de esto, algunos concejales que ya se la veían venir, de hecho nosotros lo anticipamos acá, Alfredo nos dijo cuál era el mecanismo por el cual se iba en la práctica a subir el boleto, el precio, sin que pase por el Consejo. Hay malestar en el arco político, en el Consejo Liberante y también, por supuesto, en los usuarios que de repente ven sorpresivamente, me pongo en la piel de las personas que tienen en su tarjeta 9 pesos de carga, no les va a alcanzar. Les hubiese alcanzado con la tarifa de ayer, que era 8,32. Hoy no les alcanza para viajar y quizás no lo sepan, quizás están esperando en estos momentos el colectivo con la certeza que tienen 9 pesos de crédito, que les alcanza para viajar, llegar al centro, recargar y no les va a alcanzar. No se avisó, eso está mal. También es cierto que todo viene subiendo y que el boleto estaba estancado, clavado y que... A ver, insistamos con esto también, los empresarios están pidiendo 12,56 contra 9,15 hay una brecha bastante importante, por eso te preguntaba, ¿termina aquí esta historia? No, seguro que no. Me parece que no. Capaz que... Me parece que lamentablemente no va. Capaz que le pones unos paños para bancar un par de meses. Pero después sí otro aumento más. Reconocí a Guayman, en noviembre hablamos de vuelta.